Ok, raza, en el video anterior probamos esta morra, de hecho la combinamos con la nueva skin de la colaboración china Pero ahora es momento de probar la siguiente, la de hielo y es esta Mira, ya hasta la vestimos y todo, algo bien, algo tranqui, ve esa combinación, boludo No, no, mierda, de hecho esta también es evolutiva, ¿no? Mira, ahí está, baja con dos combos de impacto, baja con cuatro combos de impacto, con seis y ya Ok, es como la otra que mientras más kills haces, como que saca más animaciones y más partículas Así que es gold, bro Pero bueno, raza, la clase que voy a usar en MJ es la siguiente para que la copien, está Goti Lleva silenciador táctico, lleva un desactivar, como esa material ligera pues comienza demasiada esa habilidad También tenemos láser táctico WC para la precisión y el tipo de apuntado Agarre trasero para más precisión y un circulata para más movilidad Hay que tomar en cuenta que la holger está muy lenta en MJ y esto como que la estabiliza Ahora, si quieres poner una mira de punto rojo porque no tienes la holger legendaria o una holger con mira cómoda Te recomiendo que le quites el láser y le pongas pues una mira de punto rojo normal, ya tú sabes Y ya está, raza, ya está Ahora los camuflajes, yo siento que este skin está bien así como tal Un diamante, puede combinar, no sé, pero bueno, vamos a ver Diamante Oh, shit A la madre No, wey, no pensé que estaría tan gold, pero es que ve, en base se ve como que bien Pero en diamante Le voy a dar un 9.5, se ve como que igual pero a la vez no, sabes En oro, ok, también se ve gold, platino, mierda, es que está madre con todos los camuflajes Hasta con el damasco mamón Esas partículas de hielo le tiran un parote, hace que conviene con todo De temporada tenemos el de cristal, mmm, normal Aquí, combina más o menos, wey El azul, este es gold Creo que todos los camuflajes azules van a combinar bien Porque mira, el de lava no Verdecito normal Florecente, creo que es el más gold que he visto Fuck A la verga, el pixel, wey No es mi favorito este camuflaje, la verdad está feo para mí Pero aquí no queda mal El de agua, nada, raza Creo que esta en comparación con la otra Le quedan mejor los camuflajes, wey No, boludo Hasta el color miel, dale, queda bien, wey Fuck, bro Que pedo, no mames Nah, wey, nah Y me dijeron por ahí en el chat que también la de LQ azul Tiene como que una canción o que canta una madre así, wey Ahí está, mierda Ey, que pedo Ah, el silenciador táctico trae la skin Fuck Ok, quiero verlos como flag ya que estamos acá En oro, ok, nice Platino, damasco Diamante It's okay, bro, se ve bien Nah, pues se ve normal Aquí no le voy a echar flores porque la neta, re normal Nah, aquí se la voy a llevar así, chill Ey, raza, vean este fucking lobby Nah, wey, nah Nah, de las mejores skins que han sacado en las armas, pa Qué pedo Miren, así está en forma base Pero tenemos que hacer 6 kills para que ya se evolucione al completo, al máximo, pa Miran muy god Efecto de vaca Fuck No mames Nah, wey, está muy limpia la mira de la Jolgui Qué pedo Ya van a salir los raritos a decir pay to win, pa Nah, pero es que la neta, la mira está muy cómoda Y pues bueno, en teoría, ya la tengo evolucionada, ¿no? Ahí está Recarga Shit Creo que hasta la animación de recarga es diferente, ¿no? A ver Y ahora sí, a lo que venimos, boludo La inspección ¿Será igual como la otra o no? A ver ¿Qué vas a hacer? ¡Mierda! Amigo Bro, what the fuck ¿Qué estoy viendo? Me gustó así, pero ahora vamos a ver una transición Guáchense esto ¡Vean eso, wey! A ver una inspección No mames Wey, en diamante me gusta más Nah, wey Nah La mira También se pinta de diamante y de oro Goti No, boludo A ver la inspección Nah, wey ¡Ey! ¡Pendejo! No mames Ni la puedes frutar Chinga tu madre, wey Creo que también la Tundra tiene algo Me dijeron que la inspeccionara, ¿no? No que hacía algo esta morra Nah, wey Me trolearon, wey Pero ahora sí vamos a Ranked para probarla Y quizás una nuquecita, ¿no? Ya se la saben, raza Let's fucking go Ok, raza Ando mentalizado para sacar una nuque Y la voy a sacar, wey Me tocó gente muy tryhard Pero ando mentalizado, pa Uy, ha entrado un piedrazo Cuidado Están campeando allá acá, eh Está en la esquina, ¿cierto? Casi me debuta No mames Me mató con su Jack Jack de Tremita No hay pedo Obed Vas a presenciar algo muy got Ya, checar a su madre El de la Tremita ¿Qué pedo con ese wey? Matamos al Marciano Buena No hay nadie Buena Matan al Marciano Matan a ese wey Hay gente atrás, eh Cuidado Que es el de la Jack, creo Es un Rambo What? Pero bueno, vamos bien Hay uno ahí enfrente Verga Ese wey tiene que glitch El de la Jack Hijo de p*** Casi me mata Qué pedo con el de la Jack Ya no voy a rechar de ese lado, wey No quiero que me mate el de la Jack Viene Jack 2 acá enfrente, pa Muerto Voy a tirarle el racimo Para que empiecen a capturar Verga Hay uno ahí enfrente Que no sé qué arma trae Mejor no me la juego Chill, chill Ahí está el de la Jack, wey No puedo ruchar de ese lado Ese Marciano está una bala buena Voy a guardar mi helicóptero Y quizás mi avanzado Para el siguiente punto No mames Nos quitaron la racha Reskies Tengo otra acá enfrente Creo Muerto Buena Van a ir por acá El de la Jack, wey Te lo prometo Verga Esa morra Si le fallé todo, eh Piedrazo galáctico Muerto 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 ese wey Chill Muerto 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 Esa Jack Qué pedo Yo soy fucking alcance Hay uno que va a subir, ¿verdad? Muerto Muerto Tiramos racimo Se ve traer a aniquiladora Mierda Muerto Muerto Tenemos avanzado Verga Vienen todos Vienen todos Muerto ese wey Buena Muerto Buena Otro muerto Cuidado atrás Me faltan Me faltan Cuatro kills No No sé cuántas kills Me faltan, bro Pero no da tiempo A sacarla, creo Ah Ah No Mi pendejo compañero Se atravesó, wey Fuck Ok, ok, ok Hace rato no me salió la nuque, raza Pero tengo unas ganas de nuquear, wey Aquí me nuqueo a estos pibes Ok, full rush, pa Mira, hay uno acá enfrente Muerto Buena Ese wey está en la bala Buena Let's go, bro Ese wey ha debutado Let's go A la madre Me rusharon por atrás, ¿eh? Van a empezar a rodear por atrás Sí, cuidado Mira, fueron así Muerto Buena Ya me marcó el sniper, wey Nada más que no sé exactamente dónde está Muerte ese, wey Buena Es el sniper No sé, wey Verga Me ganó la gunfight, wey Está cabrón, eh Está cabrón de ir por la nuque, wey Lo voy a intentar, wey Lo voy a intentar No hay pedo En la segunda ronda de la De la siguiente partida De la anterior partida Me rifé Con el chipus got Muertos los dos Buena Voy a pushar por acá Voy a pushar por acá atrás, wey Ese wey no me vio Buena Vámonos, 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 vámonos Miel, así me vio, eh Ese wey traía aniquiladora No sé qué traía Los compas fueron así Buena Me debutó estos weyes Buena Matamos a la de la BP Me van a hacer con mi garra, wey Buena, let's go No, ese wey sí me vio Verga Trae nivelador, eh Lo maté, buena Fuck Lo veo complicado, wey Muerto 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 Fuck Trae narco Vámonos, vámonos Bro, what the fuck Bitch, que no sé qué está pasando Pero me pasé de lanza Muerto Tiramos racimo en B Buena, 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 buena Muerto Traemos 15 kills Me llevo yo a ese Ese reactor Qué pedo Muerto Muerto Buena Verga Estoy nervioso, wey ¿Cuántas me faltan? Ya, goto Te quedé de jugar conmigo La p*** Buena Me falta un pibe, wey Buena No 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 Es que ya no me daba tiempo, wey Ve, ya nada más quedaba un segundo No, raza No estoy soportando, neta No estoy soportando la verga, wey 25 a 3 El que quedó en segundo 10 a 22 El que quedó en tercero 15 a 19 Todos quedó negativos, wey Pues ni pedo A veces sacando que a veces no Ok, raza No pasa nada Ahorita es momento de probar esta morra Pero en baron royal Uy, boludo Aparte ya tengo la holger Y ya tengo su clase Miren, voy a usar las dos skins azules La de la holger Y la de la... ¿Cómo se llama? ¿Tundra? Así que esta madre la voy a usar para Cortas, medias y largas Y la tundra básicamente va a ser un support Así que Le puse bastante movilidad Con un cañón ligero Corto También con un silenciador Para silenciar las balas Y también para más alcance Culata estable para medias y largas Para estabilizar el arma Desactivar que lo uso En las amateriadoras ligeras Simplemente porque sí No sé si en BR realmente funciona Pero por último Un láser de 5 miliwatts de MIP Por si alguien me rushea así a full Por lo menos puede disparar de cadera Porque Porque miren La holger la tengo para todo Y el sniper Obviamente lo voy a tener Para largas distancias pa Y la clase que les recomiendo En la tundra Es esta Copia la raza Ya está todo fino No sé cómo voy a ir Porque ya saben Que yo me rifo en las partidas Pero con escopeta Ya con el sniper O con su fusil Suele variar Pero bueno Ya ando vestido Ya ando a toda madre Así que raza I'm on the rescue Let's fucking go No way Nah Esa morra ¿Qué pedo? Esa skin Shit Se ve re tryhard Voy a ver dónde caer Donde vaya la gente Si va a Mercado Negro Me lanzo pa' allá Y si van a standoff Me lanzo pa' standoff Creo que viene gente Para standoff Mira, mira, mira No llegaron los mamañemas Uy, qué buena squad Me voy a reventar Aguanta que el otro Wey lo tengo Como por acá Enfrente No Oh Cabecero Y pa' lobby Pa' Muerto, muerto, muerto Qué buena kill Trae su fusil Cuidado ¿Otro sniper Naipazo? Verga Puso ese wey Muerto Uy Si no le metía A la naipazo Me mataba La neta Falta uno de ellos Wey No sé si el yacal Es de sus compas O qué pedo Es su compa Wey, su compa Que bajarlo De un p*** Sotilín A la verga Se aventó Qué pedo Está campeando acá Wey Qué haces tontito Deme Traiga eso pa' acá Mamañema Tengo un último Acá enfrente Wey Let's go No se lo esperaba Pero Ni pedo Tilín Y nada más falta Un compa suyo Wey Creo que vino Por la placa Del compa del humo Ya lo escuché Se fue de tirolina Mira esto Uy Le peiné La pelona Vámonos Lo escucho por acá Wey Hola tantito Trae escopeta de ráfagas Hice wey Al lobby Mierda El problema es que van a estar reviviendo Wey Van a perecer ratones Wey Matas a uno Y salen cuatro Qué pedo Ahora va a caer el del humo Wey Y los va a caer revivir A los otros dos Mira ya lo vi Chingar a su madre Y va a aventar otra vez Su humo Wey No los va a dejar Pa No los va a dejar Escucho muy acá enfrente Está por acá El pibe Ya te vi Tontito No Pobrecitos Estoy jugando con su mente Wey Fuck Ahí no cae enfrente Pa Y es el último Creo Está arriba Está arriba Se aventó Yeah No Me pasé de verga Pobre squad Me voy a llevar la tundra Ya tenemos tundra Traemos Un M13 con perks verdes Eso no conviene Pero mira Aquí hay gente No mames Que no le entró 130 Casi lo mato Wey Está una bala ese wey Son bots No Mira ese wey es real No mames Justo se agachó Wey Chegar a su madre Tengo uno acá enfrente Creo que ya me vio No le entró Oh Qué bueno ese de paso Lo está reviviendo Wey Shh Garnada al fallo Otra vez lo bajé No mames Traen trampas No Ya me voy Vámonos 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 Mielda Uy Gracias Dios Gracias Vámonos No Wey No mames Me escapé como pude Wey Ok Pero voy a llevar la holger Wey Ya traigo la tundra Así que normal Creo que hay gente acá enfrente Porque están disparando Sí, sí Hay gente allá enfrente Wey Está plena allá enfrente Pa Mira Uy Sí le di Pero tengo uno atrás ¿Dónde vas Boludo Para que ese wey Me pegó muy buenas balas Eh O busco gente de una vez Voy por los de acá enfrente Wey Los de esta casa se ven Se ven Se ven follables Eh Chill No me han visto creo Ok Chill bro Siga mi aeromoto Ese wey Hijo de puta Eh Wey Todos se roban acá Nah wey Todo me pasa a mi Boludo A pura pata Porque me robaron mi aeromoto Ya se va otra vez ese wey Hijo de su madre Oh Lo explotaron Al pendejo Ve Se murió Bueno 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 Ahí voy acá enfrente Cuidado Uy Esa precisión Pa Ya me vi otra squad Cuidado Que si la squad me rusia completa Estoy muerto eh Mira ahí va Viene por mi verdad Buen snipe paso Te vas pa'l lobby pa' Let's go Señor muerte se llama Eh Ese wey lo conozco Mira Yo no cae enfrente No le di wey Verga No mames Esa granada la va a tirar paro Wey Que bueno Que bueno Que bueno Esa granada casi me manda al lobby eh Voy por mi tundra wey Nada más que me dejen agarrar mi tundra La tengo La tengo Estamos al millón Ahora si A buscar gente pa' Creo que hay gente en esa montaña Mira 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 Chingo a su madre Muerto Está pleno acá enfrente creo Uy Que láser me estoy cargando Boludo Falta otro Falta otro Está arriba creo Ahí está abajo Está abajo Ese wey con jack No Porque abres el minimapa Pendejo Esa jack Que pedo pa' Está pleno acá wey Chingo a su madre Buena Tengo un wey atrás Cuidado ¿Por qué no me agarra los Los clones wey Traigo gente atrás y arriba Cuidado Muerto Buena Muerto Aquí nada más que un squad Mierda La zona se mueve muy pronto Voy a desplazarme por zona pa' Tengo siete segundos para agarrarle el ritmo Y let's go Dos de vida pa' Alguien de sniper acá wey Muerto No mames Estoy rodeado pa' Las cepichas perritas me rushean Un drone wey Wey que pedo con ese drone Me tengo que curar rápido wey Fuck Que se mueve a dar a mi No mames No mames No mames Sus pendejos wey No mames No mames Hey chill bro Verga No mames Muerto No Gané Gané What What the fuck bro Que pedo Wey la mejor fucking partida a la verga wey Que fue esa win boludo Que fue esa win 20 quilsasas Algo bien Algo tranqui No pues Hey raza Denle like a esta madre Porque nos pasamos de verga Hey raza ya se la saben Yo soy Zipanagroban Y nos vemos en un próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil